Es un desafío y una afrenta a los 10 millones de habitantes de República Dominicana, porque cuando estos delincuentes ultiman, afectan a un policía, están afectando a la sociedad dominicana. Yo creo que también estuve conversando con el jefe de la policía, y hay casos que a veces desmoralizan y afectan lo que es el esfuerzo que está haciendo por la sociedad ciudadana. Recientemente, lo conversé con él hace un momento, un capitán, apellido Ferrer Averigüete, que mató a un delincuente que había asaltado a una señora que le había robado 700 mil pesos en una cartera. Lamentablemente, este policía, este capitán, tiene que ir a la justicia, sometido a responder ante la justicia, ante casos como este. En ninguna parte del mundo, un policía que enfrente a delincuentes, y estos salen ultimados, es sometido a la justicia. ¡Suscríbete al canal!